al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorita. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Quiero ponerles también, porque esto empezó a circular en redes sociales, hablando de la reforma eléctrica, los de Morena ya también le entraron al show, no solamente vemos un show por parte de ciertos legisladores, sobre todo de oposición, sino que Morena dijo, ah, espérame tantito, yo también puedo entrarle al quite, y la diputada, si no estoy mal, es Marisol Gacé, que la voy a buscar para poderla entrevistar en próximos días, este, se hizo un sketch sobre la oposición y la reforma eléctrica. Mire usted, nada más y nada menos, lo que se armaron los de Morena a respuesta de la oposición. A principios de noviembre sobre el Fogaproa, sí o no, sí, ah, perfecto, ya está, ya le dijo, ya, 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 ya. A nombre del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, vengo a hablar con razones, con argumentos a favor del dictamen y del proyecto del decreto por el cual se propone la creación Buenas tardes, soy el diputado Casimiro Loemos, presidente de la Comisión de las Buenas Costumbres. Señoras y señores, los morenacos quieren aprobar una aberración, una flatulencia de Zeus con más de 100 mil watts de potencia. Claro que me refiero a esa mentada reforma eléctrica, un ataque al planeta, un promotor del calentamiento global, en especial el calentamiento que va a provocar a las grandes empresas internacionales que perderán jugosas ganancias si esto llega a probarse. La reforma eléctrica es la antesala del apocalipsis zombie. Nos va a regresar a la época de las tepalcates y taparrabos, nos instalará al borde del ecocidio, damas y caballeros. Además, el kilo de watt costaría más que el kilo de limón. La vaquita marina daría leche radioactiva. Nuestra huella de carbono permanecería hasta que nuestros tataranietos terminen de pagar el fobaproa. Los oxos cerrarían la única caja abierta. Se quedaría el infinito sin estrellas y perdería el ancho mar su inmensidad. Damas y caballeros, yo les pregunto, ¿quieren modernidad? ¿Quieren viajar en carretas o en cohetes de los moscos? ¿Quieren calentar la maruchan en el micro o en el anafre? ¿Quieren comer hamburguesas con papas y refresco grande en el mall? Golosa. O quelites y rábanos afuera del metro San Cosme. Yo prefiero lo sofisticado, lo que resuena con los usos y costumbres del hombre blanco privilegiado. La reforme de... Nova Squad. Les digo que, bueno, al menos este sí es entretenido, al menos este sí es entretenido, ¿no? Como el de los... el del cetro, el de los legos, ¿no? Definitivamente este está más divertido. Le mandamos un abrazo a la diputada Marisol Gansé. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que, por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like. Es importante que le pongas en me gusta o no sé cómo. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios. Que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados o hasta en la sopa aproximadamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea. Tú solamente síguenos, nos encuentras como arroba meme y amel sea o como meme y amel no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo. Así que no lo olvidas, no lo olvides, como dije. Bueno, ustedes me entendieron. No lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera. Adiós. ¡Suscríbete!